El pintoresco pueblo de Deadwood es uno de los más históricos del viejo oeste y a finales del siglo XIX, la búsqueda del oro en sus alrededores fue legendaria. Pero en el presente hay otro tipo de aventuras que emprender y nuestros nuevos amigos de Mad Mountain Adventures nos ofrecieron una gira a todo terreno verdaderamente única. Ok, vamos a ir a ver las montañas negras acá de Dakota del Sur, a ver qué encontramos por ahí, pero eso sí, a bordo de unos ATVs espectaculares. Ahora, en un ATV un búfalo te puede caer encima, ¿eh? ¿Qué si hay búfalo en cualquier lugar? ¿They chasen y, you know, atactos? ¡Ay, me quedo más tranquila! ¡Este quiere que salga un cúgar ahí! La nieve nos dificultó un poquito el recorrido, pero Tim y su equipo nos demostraron cómo pasarla bien en estas condiciones. Como ya es costumbre, los paisajes fueron hermosos y Tim me tenía una sorpresa muy placentera. What brought people here to the Black Hills was in the mid-1870s, General Custer had an expedition that came through the Black Hills, and they found gold. ¿Cómo? Pero, oye, venimos tarde siempre. En 1800, ahí, al 1870, aquí vino mucha gente porque estaban buscando oro y encontraron un montón. So, güey, we probably should start, like, digging. A lo mejor podríamos encontrar, we're wasting time. Estamos perdiendo tiempo acá. Pero es que no me avisas, cuando estoy allá en la tienda, if you should have told me, we could have, like, be digging instead of, like, just messing up with the ATVs, which are not my forte. Well, if you dig the holes, I'll take the gold and put it in my pocket. No, no, I'll take the gold and put it in my pocket. Con mi nueva motivación, le inyecté muchas ganas al recorrido. Mientras más calentaba el día, mejor se ponían las condiciones. Así que subimos una de las montañas negras a ver si triunfábamos en la búsqueda del oro. Right behind us is one of the many areas that the miners would come and they would prospect for gold. So, they would dig holes, see what they could find, and if they didn't find anything, they would move on. Y no hay nada ya ahí seguro. There's no more gold. Oh, there's still lots of gold. Entonces, a lo que te truje, chencha, agárrala el chodo, ¿eh? Pica pa chodo. Al fin llegamos a la cima, pero tristemente no logré mi objetivo. Wow, pues la epítome de este paseo es poder ver esta belleza natural. It's a gorgeous place. La verdad es que sí, y gracias, la verdad, por traernos con tu ATV y darnos este bello tour, aunque no encontramos oro. We couldn't find gold. But I found this for you. ¿Y qué es esto? What is this? It's a fossil. Ah, bueno. Muchas gracias. Me quedo más... Nice, right? Yeah. If we couldn't find gold. It's old. Sí, bueno, igual. Thank you. No, you're welcome. Gracias, Etin. Yep. Okay. Gold diggers.